25 cosas escalofriantes de las guerras napoleónicas Las otras potencias, en defensa de un sistema monárquico y con la intención de evitar que los ideales revolucionarios se diseminaren por el resto de Europa, conformaron, entre triunfos y derrotas, cinco coaliciones a lo largo de 12 años y medio. Gran Bretaña fue el adversario que más haría frente a las pretensiones de expansión de Bonaparte. Pero, en líneas generales, todas las potencias harían lo que fuera para alcanzar sus objetivos, y eso implica una serie de hechos verdaderamente escalofriantes, que incluyen sobornos, recorridos inhumanos para los soldados que debían luchar sin descanso, saqueos, quema de territorios, exposición a temperaturas extremadamente bajas, propagación de enfermedades y hasta la venta de las piezas dentales de los caídos en batalla. Hoy te enlistamos 25 cosas escalofriantes de las guerras napoleónicas, que seguramente no sabías. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Soldados por obligación. Si bien hubo soldados franceses que sirvieron voluntariamente por su ideal de patriotismo, su espíritu aventurero o por su veneración a Napoleón, no menos cierto es que otros lo hicieron porque fueron obligados. Se trata de los llamados soldados conscriptos o reclutas, quienes sin ninguna experiencia tuvieron que amoldarse con rapidez a un violento estilo de vida para el que no estaban preparados. El reclutamiento se hacía bajo la premisa de que todo francés es un soldado, y así miles de jóvenes entre los 20 y 25 años, incluso de menos edad, tuvieron que servir. Muchos dieron su vida a las escaramuzas o sucumbieron ante otras condiciones igual de adversas e inhumanas. 2. Largos e inhumanos recorridos. Los soldados a cargo de Napoleón recorrían de 20 a 30 kilómetros, y cuando el caso lo ameritaba, hasta los 40 kilómetros diarios. Hubo recorridos que, de lo extenso, se volvieron escalofriantes, por ejemplo, el que se produjo en vísperas de la batalla de Austerlitz. La tarde del 29 de noviembre de 1805, los soldados a cargo del mariscal Davout recibieron la notificación de que ya a primeras horas de la mañana, del 2 de diciembre, debían estar combatiendo. La tropa caminó 130 kilómetros para luego luchar extenuada en el campo de batalla. 3. 68 millones de francos para invadir Gran Bretaña. La venta de Luisiana por parte de Francia a Estados Unidos, en 1803, fue por un monto de 68 millones de francos. Esa cantidad de dinero, Napoleón ya la había destinado para lograr invadir Gran Bretaña. Pero los británicos ya conocían las pretensiones de Bonaparte, y ese mismo año, Reino Unido, le declaró la guerra a Francia. Muchas fuentes aseguran que tal declaración por parte de Gran Bretaña estaba totalmente justificada por las pretensiones expansionistas de Napoleón Bonaparte y el rompimiento del Tratado de Amiens, que la segunda coalición, encabezada por Reino Unido y Francia, habían firmado el 25 de marzo de 1802. 4. Sobornos británicos. Las guerras napoleónicas no solo fueron impulsadas por el poderío, sino por el soborno. Gran Bretaña financió a otras naciones europeas que se oponían a Napoleón para que sus ejércitos participaran en las batallas. Hubo casos en los que sobornó a otras naciones para que estuvieran en el conflicto en contra de la fuerza napoleónica. Esos financiamientos son conocidos como Caballería Dorada de San Jorge, y también fueron usados en otras guerras por parte de Gran Bretaña. 5. Dinero a cambio de soldados muertos. Otra muestra de la gran cantidad de dinero que la nación británica llegó a dar para aniquilar a los soldados de Napoleón fue el ofrecimiento que le hizo a los rusos. Estos recibirían millón y medio de libras de la época por cada 100.000 soldados que el emperador perdiera de cualquier forma. 6. Baño de sangre en la batalla de Ilú. Esta batalla se llevó a cabo entre el 7 y el 8 de febrero de 1807. En ella, la mayoría del ejército ruso, a cargo del general Benningsen, se enfrentó a las fuerzas napoleónicas. Los enfrentamientos dejaron baños de sangre sobre los cuerpos y la nieve. Las heridas fueron ocasionadas por granadas, lanzas, tajos de espadas, fusilamientos, etc. Estos y otros hechos los narró con horror Jacob Walter en Diario de un soldado de Napoleón. Walter fue reclutado en 1806 por el ejército de Napoleón Bonaparte cuando solo tenía 10 y 8 años. Se estima que 20.000 franceses y 25.000 rusos perdieron la vida en esta batalla. 7. Masacres del 2 y 3 de mayo de 1808. El ejército de Napoleón había ingresado sin problemas al territorio español gracias a que el Tratado de Fontainebleau le daba autorización para que pudiera llegar hasta el suelo portugués e iniciar un ataque en conjunto con España. Pero Napoleón quería colocar a su hermano José Bonaparte a cargo del reino de España y una serie de sucesos. En especial el motín de Aranjuez y el traslado del hijo menor de los reyes de España y de toda la familia real española a tierras francesas fueron el catalizador que motivó a que el pueblo español, a la voz del grito, que nos lo llevan, se levantara en Madrid a las puertas del Palacio Real para, con pocas e inútiles armas, enfrentarse al ejército invasor. La fuerza francesa, a través de uno de sus batallones, disparó a mansalva contra la multitud. El mismo 2 de mayo de 1808, 32 personas fueron fusiladas en el Salón del Prado y otras 11 fueron ejecutadas en diferentes sitios de la ciudad, sin contar los 36 fusilamientos que se llevaron a cabo al día siguiente. Lejos de amilanar el coraje popular, la sangre derramada de los compatriotas hizo que el país entero comenzara una rebelión que daría inicio a la Guerra de la Independencia Española. 8. Saqueo de poblaciones El ejército francés, comandado por Napoleón, tuvo la venia de saquear los territorios que invadían. Pero ellos mismos recibirían una dosis de su propia medicina, cuando con la séptima coalición, los prusianos invadieron las poblaciones francesas y las despojaron de todo cuanto consideraban valioso. 9. Elevadas bajas en un solo día El 7 de septiembre de 1812 tuvo lugar la batalla de Borodinot, y el ejército francés derrotó a las tropas que Kutuzov tenía bajo su dirección. Ese día de septiembre provocó un número de bajas que se ubica entre las 70.000 y las 75.000 de un total de 250.000 soldados, que se estima que participaron en esta contienda. 10. La Batalla de Toulouse dejó 8.000 víctimas mortales El 10 de abril de 1814 se llevó a cabo la Batalla de Toulouse, y esta es catalogada como el último conflicto que España tendría que librar para obtener su independencia. Sin embargo, algunas fuentes reseñan que, para la fecha, las fuerzas del norte de Europa ya habían expulsado a Napoleón a París. De hecho, en el Palacio de Fontainebleau, el emperador francés, tan solo unos cuatro días antes de esta batalla, ya estaba obligado a firmar su abdicación. La Batalla de Toulouse dejó en total un saldo estimado de 8.000 soldados muertos, 3.000 del bando francés y 5.000 de los aliados, integrado por portugueses, españoles, alemanes y británicos. De manera que, según el esquema de los hechos, podría decirse que inútilmente los aliados perdieron más vidas humanas que los franceses, aun cuando salieron victoriosos de una batalla que algunas fuentes catalogan de innecesaria, hasta para la independencia de España, debido a que Napoleón estaba vencido. 11. Hacinamiento y enfermedades Los franceses tuvieron su primera derrota de campo abierto en la Batalla de Bailén, librada en 1808 durante las guerras de independencia de España. Cerca de 18.000 franceses se rindieron, incluidos los de más alto rango. A muchos, se les hizo la falsa promesa de ser repatriados. Y mientras esperaban, por meses estuvieron en la abadía de Cádiz, hacinados en barcos, donde surgieron enfermedades como resultado de la carencia de medidas higiénicas. Otros murieron por la falta de alimentos. 12. La Isla Balear de Cabrera El primer campo de concentración español Miles de soldados fueron enviados desde Cádiz a la Isla Balear de Cabrera. Algunas fuentes hablan de 9.000 y otras de más de 11.000 soldados. En su mayoría eran franceses, pero también había polacos, italianos y suizos. Allí se les abandonó, en un terreno áspero, con escasa agua y en una edificación que no albergaría a más de 30 personas. Según una publicación que el diario de Palma hizo en agosto de 1813, en la isla un buen número de prisioneros murió por inanición. En cambio, otros fallecieron por las enfermedades que contrajeron y algunos terminaron suicidándose. Solo unos 3.600 o 3.700 lograron sobrevivir durante cinco duros años. Fueron liberados después de ciertas negociaciones. Sobre los acontecimientos de Cabrera, hay muchos escritos literarios, periodísticos y científicos, basados en los testimonios de los sobrevivientes. Número 13. Adolescentes en las filas del ejército. Hiltrú Frederick Stegman escribió memorias de alemanes en España durante la Guerra de la Independencia, la estancia de Philip Schoen. En este material es descrita la experiencia de Johann Christian Manpel, un joven huérfano que se alistó en el ejército francés a los 16 años y que fue uno de los sobrevivientes de la isla Balear de Cabrera. Por otro lado, en marzo de 2001, un grupo de arqueólogos halló unos 2.000 cadáveres de personas del ejército francés que fueron enterrados en fosas. La exhumación estuvo a cargo de Oliver Duthor, antropólogo de la Universidad del Mediterráneo en Marsella, y su colega, el lituano, Rimantaz Jankauskas. Entre los restos humanos se encontraron decenas de osamentas de adolescentes de 14 años en adelante. También hallaron los restos de 20 mujeres que posiblemente fungieron como lavanderas y cocineras del batallón. 14. Práctica del canibalismo Esta horrenda práctica se llevó a cabo en varias ocasiones, por ejemplo, en la isla Balear de Cabrera. Carl Franz von Holzen, un oficial sobreviviente de Cabrera, escribió en sus memorias el cruel caso de canibalismo hecho por un polaco luego de haber matado a un ganadero francés de contextura fornida, a quien se comió por partes después de haberle roto la cabeza con una piedra. 15. Carne de caballo condimentada con pólvora Desde hace algunos años se ha hecho habitual el consumo de carne de caballo en algunos países, incluido Francia, porque no resulta perjudicial para el ser humano. Pero durante el periodo de 1803 a 1815, los soldados comieron carne de caballo por necesidad y no por gusto, y además condimentada con pólvora. Durante la Batalla de Ilú de 1807, Dominique Jean-Larry, cirujano jefe del ejército francés, recomendó a las tropas que aprovecharan la carne de los caballos que habían caído, la condimentaran con pólvora y la asaran para que así mitigasen el hambre. 16. Muerte por hambre extrema El gran ejército que Napoleón había conformado en 1812 para invadir Rusia en su mayoría, terminó pereciendo meses después, no solo por las inclemencias del frío, sino por la hambruna que se generó. Los franceses abandonaron Moscú unas semanas después de haber tomado la ciudad completamente quemada, sin provisiones. El ejército napoleónico dejaba el territorio ruso para dirigirse a Vilna, en suelo lituano, pero el frío y el hambre fueron sumando víctimas mortales en el trayecto. Y el número de víctimas mortales aumentó ya en Vilna, porque a pesar de que había provisiones en la ciudad, el desespero provocó el caos y los alimentos llegaron más a manos de unos que de otros. Se estima que en Lituania perdieron la vida por hambre unos 20.000 soldados. Hace tan solo unos años fueron halladas en fosas de Vilna, con los restos de unos 3.000 soldados de Napoleón, y tras estudios, se determinó que las víctimas estuvieron privadas de alimentos, especialmente de proteínas. Número 17. Comieron órganos conservados en alcohol. El antropólogo Rimantasian Kaukes fue uno de los que estudió los restos hallados en las fosas comunes de Vilna. Este experto expresó que los soldados de Napoleón llegaron a pasar tanta hambre que se comieron los órganos conservados en alcohol. Presumiblemente, los tomaron del laboratorio del Colegio Médico de Vilna. Por otra parte, el suplemento crónica del diario español El Mundo, reportó que el fuerte frío, provocado por el invierno ruso en el año 1812, hizo que muchos soldados franceses de la Gran Armí se comieran órganos conservados en alcohol que consiguieron en un laboratorio al que terminaron asaltando. Número 18. Muerte por hipotermia. El invierno de 1812 generó temperaturas muy por debajo de los 30 grados. El inclemente clima en Rusia causó que miles de soldados de la fuerza francesa sufrieran de hipotermia y obligó a que Napoleón Bonaparte ordenara el retiro de sus tropas. Cientos de soldados tenían las extremidades congeladas y un buen número sufrió de hipotermia durante el camino a Lituania. La intensidad del frío los hizo temblar y sucumbir sobre la nieve. Cuando la tropa de Napoleón se encontraba en el oeste de Rusia, específicamente en Molensk, solo habían unos 41.000 sobrevivientes. Número 19. La quema de Moscú. Aunque según fuentes bibliográficas como la novela Guerra y Paz, escrita por Lev Tolstoy, testifican que ni los rusos ni los franceses causaran deliberadamente el incendio de Moscú, en septiembre de 1814, la mayoría de las fuentes aseveran que fueron los propios rusos los que decidieron quemar la ciudad. Es una técnica militar conocida como tierra quemada, y en este caso, los rusos la emplearon para evitar que las fuerzas de Napoleón se quedaran con cualquier tipo de provisión. La orden de la quema la dio el entonces gobernador militar de Moscú, el conde Rostov-Chim. Entre otras cosas, las llamas arrasaron con monasterios, iglesias, edificios públicos. Una cuarta parte de la ciudad quedó calcinada. Hay también fuentes que dicen que en parte los franceses ayudaron a propagar las llamas por las hogueras que hicieron para cocinar. En la ciudad había un cuerpo de bomberos, pero no se precisa si fue destruido o si sus integrantes huyeron con el resto de los rusos. Los soldados franceses, omitiendo cualquier orden de disciplina, comenzaron a saquear lo que quedaba hasta que acabaron con todo, y abandonaron la ciudad unas semanas después por el hambre y por el frío inclemente. 20. La Batalla de Leipzig, una de las más sangrientas antes de las dos guerras mundiales. Acaecida entre el 16 y el 19 de octubre de 1813 en Sajonia, se le considera el mayor combate de las guerras napoleónicas. Esta batalla fue contra la Sexta Coalición, y con ella, el emperador francés buscaba que, en Alemania, se restableciera nuevamente su dominio. Sin embargo, esta batalla significó la más dura y vergonzosa derrota de Napoleón I, porque se convirtió en la primera derrota con su participación personal. Se estima que el ejército francés perdió un aproximado de 40.000 hombres, y unos 30.000 fueron hechos prisioneros, mientras que, por parte de la coalición, el número de muertos alcanzó un aproximado de 55.000. Hay fuentes que hablan de unos 100.000 muertos. Incluso, el portal de Factinate sitúa el total de muertos en 127.000. Número 21. Soldado muerto. Dentadura aprovechable. Fue una de las más escalofriantes acciones llevadas a cabo durante las guerras napoleónicas. Las dentaduras de los soldados que perecieron en la batalla de Waterloo se convirtieron en un objeto lucrativo, porque los codiciosos aprovecharon los problemas de salud dental que muchas personas de la época padecían para venderles las piezas dentales que les extrajeron a los cadáveres. Los dentistas anunciaban campañas para el reemplazo de las piezas dentales con el nombre Marfil de Waterloo. Número 22. En Königsberg, enterraron a 600 personas en 1812. Los franceses cavaron 12 fosas comunes en la capital de Prusia Oriental, Königsberg. Hasta 600 restos fueron hallados en esas fosas, y 130 de estos muestran fuertes traumatismos que se asocian con heridas de armas, fracturas y hasta amputaciones. Los resultados de los estudios practicados a estos restos se encuentran en la revista International Journal of Steoarchology, donde además se destaca el caso de los restos de un joven que tendría entre 24 y 27 años de edad y que presentó fuertes traumatismos que se presume fueron consecuencia del enfrentamiento contra las fuerzas rusas. Número 23. El Mariscal Ney de Jean-Leon Jérôme dirigió su propia ejecución. El Mariscal Ney fue un destacado militar que combatió tanto en las guerras revolucionarias de Francia como en las guerras napoleónicas, y con una valentía que el mismo Napoleón reconoció. Fue sentenciado a muerte bajo los cargos de traición, un argumento que siempre negó con admirable vehemencia. Esa valentía que lo caracterizó la mantuvo ante la propia tropa que estuvo a cargo de su fusilamiento, a quien él mismo dio la orden de disparar sin tener siquiera los ojos vendados. Su fusilamiento tuvo lugar el 7 de diciembre de 1815, luego de que Napoleón I fuese destronado por segunda y última ocasión. En muchos combates hubo fusilamientos, heridas causadas por armas de fuego, lanzas, granadas, tajos de espadas, cañones, etc. La verdad es que, tras recibir una herida, la muerte en el campo de batalla parecía la mejor opción. Y es que muchas víctimas sufrieron una aterradora agonía, a varios les amputaron sin anestesia algunas extremidades, y la escasez de medicamentos aumentó el sufrimiento. Muchos sobrevivientes fueron declarados incapacitados para el combate. 25. La cantidad de muertos fue abrumadora. La brutalidad de las guerras napoleónicas fue abrumadora. Un promedio de 3 millones de franceses, al menos 900.000 rusos y 750.000 británicos, lucharon durante las guerras, además de alrededor de un millón de austriacos y 320.000 prusianos. Se estima que la cantidad de víctimas entre civiles y soldados oscila entre los 3 y los 5 millones de personas, pero al ser una estimación, no hay un número preciso a lo largo de los 12 años y medio que duraron las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas tuvieron sus propias particularidades, muchas son escalofriantemente nefastas. Tanto los franceses como sus adversarios mostraron una vez más el carácter sanguinario de la ambición por el poder. Las guerras napoleónicas marcaron un hito en la historia, porque muchas vidas sucumbieron por errores tácticos o por la capacidad maquiavélica del ser humano. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan las 25 cosas escalofriantes de las guerras napoleónicas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. No se te olvide seguirnos en la descripción. No. 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 Gracias.